Bueno, estoy súper contenta porque es mi primera vez en McAllen, no conocía y estoy muy feliz obviamente de poder estar acá. Me he reunido con gente súper linda, de verdad que estoy feliz porque me han recibido con mucho cariño. Nos hemos tomado infinidad de fotos y ahorita vamos a estar en el desfile, saludando obviamente a la gente. Me han contado que es un desfile espectacular, así que me muero de ganas por ya estar ahí en la carroza y espero que me toque de nuevo el próximo año. ¿Qué significa para ti que la gente latina reconozca? Porque la gente que se invita a este desfile es gente que el público elige también. Estoy súper feliz, estando ahí había gente que me decía, no me pierdo la novela, qué buen personaje estás haciendo porque te haces de muy mala y de verdad que el personaje está increíble y no me imaginaba que aquí en McAllen vieran obviamente lo que estamos haciendo allá en México que es la novela en la que estoy ahorita y también el programa, así que estoy súper feliz. También mucha gente me recuerda de Univision, de Despierta América, del Gordo y la Flaca, de las películas que he podido hacer. Entonces me llena como el corazón de felicidad de saber que la gente obviamente en todas partes, la gente latina aquí en Estados Unidos obviamente reconoce mi trabajo y eso, imagínate, me da mucha emoción, la verdad. Oye, pero también el público, ¿qué te dice? Porque el personaje que estás haciendo es un personaje que eres amiga de una villana, una villana que es mala cara al hombre. Ay, sí, ahorita me dijeron, Jimena, de verdad, ¿qué haces de una mujer tan mala que me impresiono? Porque tú en la vida real no eres así y eso me hace sentir bien porque siento que estoy haciendo un buen papel, un buen personaje, hice una buena interpretación del personaje obviamente, porque esa es la idea de las villanas, ¿no es cierto? De que al final hagamos algo totalmente diferente de lo que somos en la vida real, no soy villana. Pero sí muy contenta porque cada vez que me toca ser un personaje en una película o en una novela, siempre me ponen de mala, no entiendo por qué, pero yo feliz de interpretarlos y de que el público obviamente las mire. Jimena, ¿qué significa para ti el hecho de que una mujer que ha perseguido sus sueños y que seguramente le ha costado mucho trabajo, pero poco a poco lo has estado logrando? Eso es verdad, significa mucho para mí el poder obviamente estar acá, el que la gente me quiera y me requiere en un evento tan importante como este, significa que mi trabajo durante tantos años ha valido la pena, que ha ido poco a poco, pero ha sido pasos firmes y por esa razón hoy en día estoy donde estoy y espero poder obviamente con la ayuda de Dios y del público especialmente poder llegar mucho más lejos. Lengu y Largos Live